Muy buenos días a todos los que nos estén viendo a través de Jerry El Chapin. Hoy estamos aquí en la casa de Doña Damaris. Como pudieron ver, ella es la que le faltaba el techo. Hoy se le pondrá todo el techo, se le va a cambiar. Allá pueden observar las láminas que fueron donadas. Y les agradecemos mucho a la familia que ha donado las láminas. Pero ellos han querido guardar su identidad. Pero igual les agradecemos mucho. Y aquí podemos observar a nuestro amigo César. Con los demás compañeros trabajando. Hoy está muy nublado. Esperemos Dios que nos dé tiempo de terminar el entechado lo más rápido que se pueda. Aquí vamos a estar viendo cómo ellos trabajan. No alcanzan, mano. Cuidado ahí. Si no hasta ahí abajo irá a parar. Ahí pueden observar que solo la mitad de la casa tenía techo. Ellos estaban sufriendo mucho por la lluvia. No lanzando. Ahí va. ¡Vaya listo! ¡Vaya listo! ¡Vaya listo! ¡Vaya listo! ¡Vaya listo! ¡Vaya listo! ¡Suscríbete! 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 y ahí podemos ver a nuestros compañeros, los tendales ya están, ya solo falta la lámina y nos van a acompañar ustedes a ver todo el proceso del enlaminado de doña Damaris ella se siente muy contenta, muy alegre de ver que ya empezamos verdad porque las lluvias acá en Pueblo Nuevo están súper fuertes a veces llueven días enteros, hoy por ejemplo amaneció lloviendo y sigue nublado aún y como acá estamos en el área muy baja, pues está muy, está propensa a llover en cualquier momento pero estaba rico para seguir durmiendo, el clima está muy rico por lo general el clima de Pueblo Nuevo siempre es muy rico, muy fresco ya estamos avanzando en el proyecto, el proyecto de la fase inicial y a la vez la fase terminal acá en este lugar en este momento vamos a empezar a poder colocar las bases en su lugar donde corresponden y siempre con la actitud positiva que nos caracteriza, hoy colaborando Antonio Rodas y Juan Carlos también allá está con nosotros, se encuentra colaborando también con la Nuevo Lecausa y nos sentimos felices y contentos, ¿verdad Mari? sí, así es, nos sentimos muy felices de estar ya con el enlaminado de doña Damaris como se los comentaba anteriormente sí, de hecho ha sido parte de nuestra alegría y pues vamos a trabajar hermanos, por favor por ahí no nos acompañen no, no nos está haciendo nada no, no nos está haciendo nada está andando duro algo ��겠습니다 me haí, amigos intentamos Burger Kingsley acá me la cámara, me la Jason me la básicamente me la video mira yo soy el papun ahí va a comenzar a mirar que hay de ahí y en aire ahí detené con failing ¿Cómo se llama? Antonio Rodas, más conocido como Tonches Ahí es como están ya reclamando las láminas de unas palabras de Inaylor ¿Qué es ahí, César? ¿Qué es ahí, César? Hola ¿Qué es eso? ¿Por qué nos lo ponemos embrocado? Para que no se quede ese canal, entonces ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí están los albañiles clavando y midiendo las reglas para que quede bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con fuerza, Inaylor, con fuerza ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?